Desde nuestro espacio quiero presentarles a un gran artista, muy multifacético diría yo, canta de todo, pero sobre todo lo hace súper que bien. Quiero presentarles a ustedes a Michael Lazo. Michael, bienvenido. Muchas gracias Dila, yo te agradezco bastante su invitación y de todo pues hay que entrar saludando, ¿no? Y cuando nos entras saludando dice de la mano, con Dila. Así es mi saludo, el tuyo también. Bueno, y agradezco bastante por esta amabilidad, de tener la gentileza de invitarme. Michael, ¿hace cuánto tiempo se hace música? Y música buena. Te cuento, yo soy cuencano, de Cuenca a Cuenca, y cuando a la edad de seis años, yo seis años, ya empecé cantando. Ya era del coro de la escuela, ¿no? Yo estudié en el San José de la Salle, en Cuenca, ya era del coro, la primera voz del coro de la escuela. Ya. Entonces, imagínate, seis años, no te voy a decir la edad que tengo, pero para el tiempo que de seis años llevo cantando, y yo a los seis años ya empecé componiendo mi primera canción. Porque eso es lo importante, Michael no solamente canta, ¿no? Sino también compone la música. Compongo y descompongo. Bueno, de paso también la descompone, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es el más fuerte, el disco que realmente ha pegado, inédito, que ha pegado así súper con fuerza? Bueno, hay una canción que en el año 1989, realmente esta canción lo hice en el 86, 87, pero yo cuando viví en Guayaquil, porque yo viví 18 años en Guayaquil, cuando yo fui a Guayaquil, por primera vez a dejar mis canciones en las casas disqueras, esta canción de la que estoy hablando, que se llama Solo ha quedado de ti, fui a IFESA, donde Leticia Pino, que era la dueña y gerente, no me aceptaron, decían que los promotores no les gustaba la canción, fui a Famoso, igual dijeron que no les gustaba esa canción, que tampoco, fui a otro disco, a FEDISCOS, también no les gustaba, fui a otra casa disquera también, que no les gustaba, fui a la quinta casa disquera que se llama Sello Orión, que en esa época estaba el productor, el señor Hugo Carchi, y me dice, esta canción es un éxito, y yo me quedo loco, como a nadie le gustaba, me quedé loco, bueno, si va a ser un éxito, ahí está la canción, mándele, entonces dice, hagamos una coproducción, entonces Sello Orión saca en el 89 el disco Amándonos, es un disco long play, en donde pues está la compilación de varios temas, varios artistas internacionales, internacionales, y de los cuales ahí iban, dentro de esas 20 canciones internacionales, iban cuatro nacionales, donde estaba Un Amor Así de Edison, la de Silvana, Me marcho lejos, me marcho lejos de esta mi soledad, a diablo, esa canción, escrita por Jimmy Arias, estaba la canción este de Pedro Lovato, Lo necesito creer, y esta solo ha quedado de ti, la mía, cuatro temas, en donde en el 89 al 91, llega a ser esa canción, disco de oro en ventas. Entonces, ahora sí queremos invitar a Michael al escenario, un fuerte aplauso desde nuestro escenario, Michael Lazo. No te he vuelto a ver, desde que te marchaste, ni la luna lo sabe, ni el gorrio de la tarde, no te he vuelto a ver. Tu sonrisa, tu pelo, tu mirada, tus besos, y el olor de tu cuerpo, me ha quedado de ti, me ha quedado de ti, me ha quedado de ti, bellos recuerdos para mí, estos momentos que viví, aunque fueron pocos días en ti, que el mundo era solo amor, y de ilusiones, yo viví en ti. Y ahora trato de olvidar, y hacer feliz a otra mujer, borrar el tiempo que perdí, no me importaría decir, que mi amor, yo te lo digí. Tu sonrisa, tu pelo, tu mirada, tus besos, y el olor de tu cuerpo, y el olor de tu cuerpo, me ha quedado de ti, me ha quedado de ti. Ni un adiós me dejaste, solo sé que marchaste, en busca de otro amor, para nunca volver, para nunca volver, para nunca volver. Solo han quedado de ti, bellos recuerdos para mí, estos momentos que viví, aunque fueron pocos, y yo sentí, que el mundo era solo amor, y de ilusiones, yo viví. Y ahora trato de olvidar, y hacer feliz a otra mujer, borrar el tiempo que perdí, no me importaría decir, que mi amor, yo te lo digí. Y todo han quedado de ti, bellos recuerdos para mí, estos momentos que viví, aunque fueron pocos, yo sentí, que el mundo era solo amor, y de ilusiones, y de ilusiones, yo viví. Y ahora trato de olvidar, y hacer feliz a otra mujer, borrar el tiempo que perdí, no me importaría decir, que mi amor, yo te lo digí. Solo han quedado de ti. La mano continúa juntos hacia el sol.